¿Qué? What? What the fuck es esto? Ah! Dije que anda con mi almohada Pero no es el juego Pero bueno Esta vez vamos a jugar este Super Mega Pro Que esta muy creepy en el inicio Porque, osea, una televisión Bien jolosapera Y niños jugando, muy creepy, no? Pero bueno, este juego trata sobre Jugar futbol, pero con poderes Y los zaperos Si, ya se Nosotros somos los de Los de Alemania Oh, ya Los escudos sirven para Para que no les afecten What? No me jodas, que pendeja de ser Bueno, nosotros somos Los de Alemania y tenemos que anotar Obviamente los de Ok Los de quien sabe que puto país Pero bueno, ahí estamos, no? No, muere! Oh, que idiota No me jodas Ahí esta Oh, shit Y su portero? No me jodas Y su portero? Vamos a volar su portero Joder No me jodas Ja Te pico que la manda a la shit Ay, empates Que onda con ese país Yo los zaperos El país del tango What? País del tango What? Oh Oh Están bien ponen creo Si Toma Jodase Minche portero Yo los zaperos Oh, ya Joder Ah, en serio? Toma Ja Ay, que idiota Toma Vamos Yeah Super gol, vieron? Toma Ah, que idiota es Ahí esta, ahora si la salve Oh, man! Que pedo con ese wey? Ah, fuck Si ganamos Nomás hay que evitar el balón que entre a... Ahí esta, ganamos Uh! Premio 500 dólares Vamos a hacer el siguiente partido Contra... Vamos a... A luchar contra la Cruz Roja Yeah! Uno a uno Que... Que pendejada se la di al otro Wey, fuck Ok Corre! Oh, ya Wow! Se lo burlo, eh, vieron? Super inteligencia artificial No que FIFA No se que y... Bla 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 Ah, no me jodas Uy, se la quite Toma Oh, no me jodas Oh, no me jodas Oh, man Que onda con eso? Oh, fuck Vamos! What? Vamos, nigga Son mis niggas Vamos! Ay, no me jodas Ay, no me jodas Ya! Jajaja Ahora no entiendo su mapa, pero bueno Ok, contra... Los de... Los peruanos! Jodinesh! Creo Selecciona la granada Que me entiendo Tomala, la shit Oh, man ¿Vieron su portero? Yeah, doble Oh, shit What? Que pelejada hice? Maté a mi portero Vamos, amigos niggas Oh, vieron? Sacrificó ese wey Oh, fuck Que onda con esas weyes? ¡Pam! Oh, man ¿Vieron esa? Oh! 4-0, pobres peruanos A la shit Pa' que dije? Jodense Lo sabía No me jodas Yeah! Jodete Jodete ¿Qué onda? El último gol! Yeah! 6-1 Fortachón Oh, desbloqueamos esa madre Completo el juego con una puntuación 4-2 Ok Fácil Y sencillito Contra los de... Quince... Quien... Putas... Ah, sí es cierto Jodete No me jodas Uh... Yeah! Vamos a ayudarlos Jodense Oh, se salió Ah, rayos Vamos Yeah! Yeah! Y nada más nos faltan... Ah, la shit Jodete Ya perdimos, rayos Ok, nada más tenemos que ganar En Sudáfrico, qué peo ¿En el desierto? ¿En el desierto? ¿What? Jodense ¿Qué onda se están vomitando? What the hell? ¿Hace el balón? Ya llené de todo esto de minas comentando Ok, metan gol Vamos, metan gol Jodense Pshh Sí, ahí la tienen Nooo Ah, maldito porto ¿Por qué no? Toma Nadie tendrá mi balón Ah Nooo Uh, uy Corran por el balón No me jodas Puto portero de mierda Yeah El nuestro simula Ajo, maldito Maldito balón Mataste a nuestro Defensa Give shit ¿Qué partido más loco? What? Vamos Ahí la tienes Sí A 8 segundos antes de que terminar el partido Yeah, ganamos